hola gente estoy aquí estoy jugando battle beat a man y vamos a donde dejamos que fue justo por acá tenemos espíritu video batalla ball se mató esto sin lugar si lo hizo el ganador se mató o acaba de pasar por el primer round hace tiempo que no nos vemos por nuestro bol está de vuelta de tu vieja forma de hacer no está impresionado con el hechizo seguro porque se notaba que se estaba riendo mucho está bien que como más divertido en mente el mayor deberíamos quedarnos con las sombras yo diría que no hoy es una lástima es una lástima pero voy a seguir ando por vos y no te preocupes está bien no te preocupes pero quiero tener una tratación con vos un momento llegamos a eso podemos estar ahora el hotel después de que visite a pin podemos invitar a terry no puedo esperar bol volvió a subir vieja forma de ser sabía un mensaje blanco solo y como que sé que si mantengo prestado estoy mantiene apretado ahora y no son tan así que qué buenas noticias para vos siento ponente soy yo lo que pasa la última batalla con vos lo apuesto admito que sos un buen videojuegador estoy emocionado espera grey estás mi enemigo cero estar es lo mismo en inglés así que es confuso no sé solo quiero una batalla justa con vos grey y justo así terry venció lee y Yamato venció bull si este torneo se está poniendo excitante raro sientes la batalla contra grey las sombras de el plan de las sombras es fuerte estaba llegando fuerte o están planeando algo así de corta si vamos a ganar vamos gatos no somos los que estamos jugando a ver está bien que la historia continúe para sacar la captura a la pantalla viena wake up apartate a ver esa debe ser la hermana de grey me acordaba que grey tenía una hermana pero está ahí y estoy spoileando lo que va a seguir pero cuanta gente que está presentando eso creo que creo que algo esté seguro no se romperon nuestras promesas cierto seguro si es como ya todo eso voy a devolver a tu pequeña hermana yo no rompo mis promesas no es fácil ya veo no te olvides de lo que dijiste pero no dije que tu por menudo estarán como antes sos estúpido si yo estaba confundiendo a a karen con Liena hace rato pero desde el principio me voy a hacer un juego porque no me acordaba nada pero si el héroe tempranero se mató te desperté hasta temprano por una vez también tengo una batalla a la misma hora que vos no voy a poder tu batalla así que hagamos lo mejor esta bien asegurate de no perder un juego pep está desarrollada en el torneo de ganador de cierto la sección es una pregunta de batalla el segundo round contra grace a batalla golpe directo su nombre va a ser llamado antes de la batalla por el campo batalla ahora pero primero que va a hacer voy a fijarme en la tienda de partos a ver si hay algo nuevo no gracias por venir volé pronto no miento me has querido ver si estaba bull no con más de acá amigo le dice el maestro no debía ser encargado de reemplazar las sombras empezaron a mover si no puedo predicar lo que está lo que va a pasar lo que está por pasada y acá por ustedes así podía qué pasa si te matas a mi tú ¿estás bien? ¿estás preocupado por el gay? ¿dónde te agarré? ayer me dijo lo que tenía que hacer para recuperar a bull yo no entiendo por qué por qué es un hombre de las sombras te voy a decir por qué esa voz hace tiempo que no nos vemos viejo no voy a seguir con vida ay, ¿quién es este tipo? nombre sensu es el día jugador número uno de las sombras hace mucho tiempo este chico estuvo practicando con Vigaman el problema es que solo estaba interesada en ganar poder así que se terminó volviéndose increíblemente a Vigaman con una mente sin entrenar su espíritu desarrolló un espíritu horrible es el senchu el peor vía jugador que conocí en mi vida a ver a ver lo que tengo que decir mi historia no tiene que hacer nada con tu pregunta, ¿cierto? iba de la razón por la que Grey se metió con las sombras así que decirlo es por qué y acá ya está diciendo todo más o menos lo tenemos que saber las sombras tomaron la hermana de Grey como rehen ¿qué? ¿pero qué? ¿le tomaron de rehén? sí, lo acabo de decir su hermana es un rehén y por eso está está la piedad de las sombras ahora entiendo ah, Grey por eso es que está con las sombras entonces no nos traicionó no nos traicionó tengo más que decirte tienes la siguiente batalla no nos vamos a liberar a la hermana de Grey que? ya ok, se mato deberías perder a propósito si vuelvas con un Grey ja 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 me río lo que anda a propósito porque sé que alguien le va a molestar ah, no hice la victoria nuevo ejé es el campeón tramposo pequeño sos desagradable gracias te voy a vencer no puedo soportar arpandilleros como como pues vas a vencerme si vas a perder en tu próxima batalla jajajajaja se mato tengo que irme la batalla de gris contra se mato los dos jugadores vayan a la línea A si por mi batalla no tengo que irme si es de verdad no te preocupes por lo que Incho dijo no se lo que dije está correcto ya se por la tarde si se deserga tu sal te verías en su batalla se mato nos vemos está pretendiendo que está bien eh si la batalla el segundo rank contra Grey nada este hombre va a ser llamado antes de que batalla lo que dijo que así como enojado como así no puede ser tengo que perder la próxima batalla esa es la única forma todos sabemos que no va a perder a ver que puedo hacer por Grey que dijiste perdón tienes que perder la batalla no puedo no creo que dijiste eso o que te referís como te enteraste que? no se no se nada no se es nada de tu hermana ups ya veo pero Grey de tu hermana es por eso es por eso yo estaba bromeando que pensé que no puedo ganar ahora menos que vos dejes ganar vas a jugar así contra mi ok pensé que eras mi rival pensé que éramos buenos amigos que competían para mejorar las habilidades esa es una nueva expresión parece que está cargando energía como en Dragonzeta peleas Yamato peleas ninguna simpatía enfrentarme alguna vez me consiguiaste tu amigo Yamato batallar está bien tienes razón me siento Grey está equivocado también quiero enfrentarte con toda mi fuerza como tu rival como tu amigo así que es por eso siempre vamos a batallar Yamato si buen chico así lo trata como un gato también eso es lo que todavía no mencionan en los juegos como que bueno si al principio pero lo dejaron ahí en la serie como que mencionan en cada dos capítulos que Yamato fue criado por gatos no te voy a esperar el campo de batalla no te voy a esperar el campo de batalla no te voy a esperar el campo de batalla contra Grey Michael Vincent tiene nombres de todos los países Bull es italiano Grey es americano ya mato japonés Terry creo que parece también podría ser me acuerdo Un detalle que posiblemente no hacía falta porque cuando llegue el tiempo inicio va a ser una pelea mucho más fácil ya que lo esperaba. Ya se que siquiera se podía tener que molestarse. Wow, eso fue un bichante. Es un ataque especial y yo simplemente disparé un par de veces y con eso alcanzó. Bueno, como que en los retratos que ponen ahí las imágenes no es como que simplemente lo reflejaron para ponerlo de un lado a otro sino que Grey tiene la cara hecha bien de los dos lados. Porque a veces es como explicarlo. El flequillo no está hecho que se refleje de un lado a otro sino que mueve la cabeza y el flequillo sigue apuntando por el mismo lado. Eso es un mínimo detalle. Es serio, eso tiene que ser humillante que me dispare un montón y yo disparo dos o tres veces y listo. Está bien, estamos cerca pero vamos a terminar con un cañón prominencia. La primera vez que la arro con ese ataque. Bueno, esta vez me dio una vez. Es medio inútil esta cara que lo veo bien. Hay que terminarle con un disparo cargado. Al carajo, vamos a disparar el loco de nuevo. Si, Yamato venció Grey y en el segundo round ganaste Yamato. No se si se dieron cuenta pero como cuando estábamos en la batalla y Grey estaba del otro lado, él tenía como todo para el mismo al otro lado. Es un lindo detalle que hicieron eso. Es como que... Hay muchos juegos que simplemente lo invierten como el espejo y... Que no se detallen. Por más que sea en Game Boy Advance ya debería ser lo que todos hacen, pero no todos lo hacen. Y eso es un problema. A que Yamato. No, tuve una batalla tan existante en un largo tiempo. Grey. Si, yo también me divertí. Yamato. Grey. Ese Grey era mejor que eso. Bueno, tengo algo más en manga. La siguiente estrategia. Si, estoy seguro. Que algo divertido está pasando por pasar en la arena ahora. Tiene... Unas noticias de la batalla en la arena B. La batalla es en la batalla de Terry, no? Terry y Sigma están teniendo una batalla. Sigma es... Terry está en problemas. La batalla está por terminar. Que? Pobre Terry. Se mato. Vamos. Si. O esto me lo acuerdo de la historia y no lo voy a spoilear. Terminó. La batalla terminó. Terry. Ay, muy tarde. Terry estás bien? Se mato. Perdón. Equipo... Sigma era un oponente que daba miedo. Se mato de Terry acá. Ayudémoslo. Creo que... Blue con su oponente iría ahí. Todavía... Sigue atacándolo. No puede ser humano. No puede ser máscara estúpida. No. Espera. Te acabas de reír mi amigo? No vas a decir nada? Liena. Liena. Pará. Liena. Creo que no lo van a explicar. Otra expresión nueva. Que pasa? Te des extraño. Liena. Acabo de verla. Que? Seguro. Sigma era mi hermana Liena. Bueno. Sigma en la historia original. Era otro videojugador. También enmascarado. Y es como que nunca se le vio la cara. Y lo reemplazaron por la hermana de Grey. Y bueno. Terminó perdiendo la máscara. Por esa escena de recién. Y al final. Era un tipo. Y sale lo de que. Que. No pude recuperar. Y decir que era. Que era. El verdadero él. Porque nadie le había visto la cara antes. Y bueno. Salió del torneo. Y perdió el. El puesto. Por. Todo esto. Tiene una expresión vacía. Estaba controlada por. Por Baba. Por que quise decir. A Baba. De sombra. La tomaron. Con prisionera. Están usando. Como una herramienta. Si. Que puedo hacer. Grey. Vale. Ah. Se mató. Todo. Aquí usaste Grey. Es fácil. También utilizada como Bull. Podemos usar. La misma solución. Como hicimos. Nuestro espíritu. Vamos a hablar con ella. Llamando a su espíritu. Nuestro espíritu. Pues esto. Mi siguiente oponente. Sigma. Digo. Eliena. ¿Eh? Grey. Confía en mí. Voy a recuperar tu hermana. Para vos. Ji. Llama a todos. Destinada la batalla. Contra Grey. Espera. Espera. Vida Mago. ¿No? Que pasa. Es nuestro turno. Ya está terminado. Si. Es cierto. Veamos lo que pasa después. Si. Está bien. Así que ya es el siguiente día. Queda el momento para la batalla contra Sigma. Rao. Ah. Pensé que iba a ser ya otro capítulo. Pero no. Ya está. No estoy ganando ninguna pieza con todas estas batallas de historia. ¿No? No. No. Parece que no. A ver. A ver. A menos que haga batallas con desconocismo. Bla 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 bla. Leí 40 veces esto. Siguiente oponente. Tercer round contra Sigma. Arena A. Si se golpea directo. Tu nombre va a hacer llamada antes de la batalla. Bla 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 bla. Ahora y nada. Grey. Voy definitivamente a hacer que Tormala esté mejor. Te lo prometo. Ya mato. Nada. No te preocupes. Tengo todo fuera de control. Estás diciendo mal. Estás bromeando. No sé. Fíjate. Tienes todo bajo control. La batalla de Sigma con Tercemato va a empezar. Diez jugadores. Por favor. Oren. Vayan a la zona. Espera. Si. Ok. Ahí vamos. Estoy contando con vos. Con los amigos. No te preocupes. A darle. Sigma con Garnet Wind. Ven. Ya está reciclado. La lanza termal. Una captura igual. Parece como. La ilusión. Optica los ojos que tiene. Pero bueno. Cobalt ley. Porque sigue siendo. Victoria. Creo que yo en algún punto. También voy a tener. Una versión de este video. Maun. Con uno de los códigos. Que va a ser. Con uno de los códigos. Cero. Que va a ser verde. Así que si. Tiene un par de. Versiones recicladas. A la cardinal. Ole. Ese seguro. Que es uno que también tiene. Alan. De ahí le di. Para que tenga. Si. Bien hecho. Yo mato. Liena. No te preocupes. Yo mato. Puedo hacerlo. Si tienes razón. Estoy contando con vos. Yo mato. Grey va a necesitar terapia. Mmm. No te preocupes. Yo mato. Va a ser exactamente. Como la batalla con Bulls. En la batalla fría. Como hielo. No va a ser divertida. Para nada. Liena. Estas divertiéndote. Conocés la verdadera batalla. La verdadera naturaleza. Una batalla. Pero hagas reis y ganas. Y tu. Y perder. Eso de todo eso se trata. De que se trata una vida batalla. Despertate Liena. Ya. Una de la armada. La amada. Hermana menor del Grey. no se hace una marioneta de las sombras una amiga justo como es Grey y hermana menor si ya me pasé el tiempo pero le voy a vencer igual porque no me va a tomar nada digo mirando el rano anterior en el momento que la agarré de la esquina y empiezo a disparar ahí ya dice prácticamente todo cañón prominencia me gusta mucho el nombre cañón prominencia por alguna razón suena como importante vamos de nuevo cañón prominencia ahí va junto a la curva que hace es como un malo misil rastreador y hasta ahí quedamos y se le rompió la máscara y todo bien de máscara por cierto y hasta acá va a quedar el vídeo si les gustó el vídeo le dan like si quieren suscribirse en todo por ahora hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau